¡Aprendo en casa! Educación Básica Especial, primer y segundo grado de primaria. Vamos a aprender, vamos a aprender. Desarrollar y fortalecer habilidades de niñas y niños del tercer ciclo, es decir, de primer y segundo grado de primaria. La actividad y los recursos educativos que desarrollaremos forman parte de la experiencia de aprendizaje, yo por dentro y por fuera. Familias, las niñas y los niños de primer y segundo grado de primaria están en una edad de crecimiento y desarrollo. A través de la actividad de este episodio, se busca que ellas y ellos puedan descubrir cambios durante su crecimiento y el de las personas que les rodean, mediante acciones de observación y comparación. Por eso, en esta ocasión, desarrollaremos la actividad, ¿Por qué mi cuerpo crece? ¡Muy bien! Para esta actividad, vamos a utilizar los siguientes materiales. Tres fotos de diferentes momentos de la vida de su niña o niño. Una de cuando era recién nacido o bebé. Otra de sus primeros años de vida y una actual. Si no cuentan con fotografías, pueden usar recortes, dibujos o pictogramas como estos. Además, necesitaremos prendas de vestir de cuando su niña o niño era más pequeña o pequeño y que ya no le queden. Usaremos también un espejo e imágenes de animales y plantas en diferentes etapas. Mientras buscan y juntan los materiales para el desarrollo de la actividad, les presento una canción muy divertida que nos hablará sobre el crecimiento de nuestro cuerpo y que nos llega gracias a Jimmy Gamarra. Adelante con la canción. ¡Suscríbete! 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 el que creció más en la familia. ¿Tú? Muy bien, familias. Ahora que ya tienen los materiales, empecemos a desarrollar la actividad. ¿Por qué mi cuerpo crece? Para empezar, muéstrenle a su niña o niño la foto de cuando era bebé. Ahora, ubíquenla o ubíquenlo frente al espejo y dejen que se observe a sí misma o a sí mismo. Denle un tiempo y pregúntenle, ¿cuánto has crecido? Esperen con paciencia a que les responda. Si tiene dificultades para hacerlo, ayúdenla o ayúdenlo, haciéndole notar sus cambios más evidentes. Por ejemplo, su cambio de estatura. También muéstrenle las fotos de sus primeros años de vida y de la actualidad. Conversen sobre los cambios que su niña o niño ha tenido según ha ido creciendo. Ahora, pueden mostrarle a su niña o niño ropa que ya no les quede y hacer como si quisieran ponérsela y decirle, ¡guau! Ya no te queda esta ropa. ¿Será porque has crecido? También interactúen con los otros materiales mostrando los cambios físicos que se pueden observar en los animales y plantas. Le pueden mostrar una planta que recién está germinando y otra que ya es un arbusto. O le pueden mostrar la imagen de un pollito y después una gallina. Recuerden que pueden usar elementos reales, imágenes o dibujos. Ahora, nos visita nuestra especialista de CB, Suzette Palomares. ¡Hola, Daniel! ¡Hola, niñas y niños! ¡Buenos días, familias! Soy Suzette y junto con Memo. ¡Saluda, Memo! ¡Guau! Ha venido Pepito. ¡Hola, Pepito! ¡Hola, Memo! Les voy a presentar algunas sugerencias para la actividad por qué mi cuerpo crece. Si desean desarrollar y fortalecer las habilidades intelectuales en su niña o niño, es importante que todos los materiales se encuentren a su alcance. Permítanle que observe, que manipule y explore todos los elementos que van a utilizar, como las fotos, el espejo, la semilla recién plantada, la planta ya más crecida y los otros elementos que vayan a usar. ¡Memo! ¡Quiero enseñarte algo! ¡Mira mi bolso! ¡Fui a ver a mi mamá Meche y a papá Lucho! ¡Me entregaron esta ropita de bebé! ¡Mira qué lindo! ¡Esta media! ¡Guau! ¡Mira esta media para abrigarnos del frío! ¡Justo empecé a sentir frío, Memo! ¡Tengo una idea! ¿Qué te parece si te presto una de estas medias y nos protegemos del frío? ¡Uy, Memo! ¡No me queda! ¡Mira! ¡Mi mano no cabe! ¡A ver tú, Memo! ¡A ti sí te va a quedar! ¡Sí te queda! ¡Qué bueno! ¡A mí no me queda porque ya estoy grande! ¡Ya he crecido, Memo! Es importante que le muestren las prendas que ya no le quedan a su niño o niño. Así notarán cuánto ha crecido. Además, pueden buscar un polo que ya no le quede y tratar de ponérselo para que su niño o niño perciba cómo las personas van creciendo. ¡Uy! ¡Me tocaron el timbre! ¡Mira, Memo! ¡Nos enviaron un paquete! ¡A ver qué dice! ¡Mira, Memo! ¡De mamá para Memo! ¡Memo! ¡Tu mamá te envió un paquete! ¡Te ayudo a abrirlo! ¡Muy bien! ¡Mira, Memo! ¡Tu mamá te ha enviado unos zapatitos, unas mediecitas y fotos! ¡Mira qué lindo! ¡A ver! ¡Miremonos! ¿Ves este zapatito? Es de cuando eras bebé. ¿Crees que ahora te quede? A ver, ¿te probamos? ¡No te queda! ¿Por qué no te queda? Es que has crecido. Ya eres un niño grande. ¡Hemos crecido, Memo! Ahora podemos hacer más cosas a diferencia de cuando éramos pequeñas y pequeños. Así como nosotros, los animales, las plantas también crecen. ¿Te acuerdas de esa planta que sembramos y era solo una semilla como esta? Ahora es grande y ya tiene hojas. ¡Mira! Recuerden, familias, deben tener paciencia y darle el tiempo necesario para que su estudiante en casa procese la información y responda. Si no lo hace, apóyenle, dándole opciones o mostrándole seres vivos con poco crecimiento y otros con mayor crecimiento. Si nunca han tenido una mascota o sembrado una planta con su niño o niño, ahora tienen una excelente oportunidad para hacerlo y mostrarle el proceso de desarrollo y crecimiento de un ser vivo. Para comprobar que su niño o niño ha crecido, pueden hacer un tallímetro en un lugar adecuado y visible de la casa e ir marcando su crecimiento durante un tiempo. Pueden hacerlo con cartulina o directamente dibujarlo en la pared. Será muy divertido que cada cierto tiempo su niño o niño compruebe cuánto ha crecido. Para terminar, pidan a integrantes de su familia que se comparen entre ellas o ellos para ver quién ha crecido más. Por ejemplo, junten de espalda a dos integrantes de su hogar y coméntenle. Tu hermano Pepe es grande, ha crecido mucho, pero tu tío Juan es aún más grande, creció más que tu hermano. Estas fueron las adecuaciones para esta actividad. Al seguir estas sugerencias, lograrán resultados que ayudarán en el desarrollo de su niña o niño. Repítanlas constantemente y notarán la diferencia. Nos despedimos, Memo. ¡Chao, niñas y niños! ¡Chao, familias! ¡Adiós! ¡Gracias, Ucet! ¡Hasta pronto, Memo! Estoy seguro de que las familias pondrán en práctica estas recomendaciones. Estuvo muy divertido este primer bloque, ¿verdad? Hemos aprendido a reconocer nuestros cambios según vamos creciendo. Moisés y yo nos vamos a una pausa. No se vayan, que aún tenemos mucho aprendizaje y diversión. ¿En dónde? En tu espacio favorito, Aprendo en Casa, Educación Básica Especial. ¡Ya volvemos! ¡Hola de nuevo, familias! Lo prometido es deuda. Ya estamos de regreso en Aprendo en Casa, Educación Básica Especial. Bien, les recuerdo, niñas y niños, que continuamos con nuestra experiencia de aprendizaje, yo por dentro y por fuera. Y con nuestra actividad, ¿por qué mi cuerpo crece? Bien, familias, para continuar con el aprendizaje, les voy a presentar una increíble historia llamada El Cabello Rebelde de Ari. Presten mucha atención y disfruten del cuento. Un día lleno de sol, nació una bebé llamada Ari. Ella era muy linda, con los ojos enormes, una gran sonrisa, la cara enrojecida y sin cabello. Sus papás estaban muy felices con su llegada, pero preocupados, porque pensaron que su hija era calva. Creían que nunca le iba a crecer el cabello. Por eso, le ponían vinchas y gorros. Un día, cuando la mamá vestía a Ari, se dio con la sorpresa de que Ari ya tenía un poco de cabello, como pelusa. Se alegró y dijo, Mi hija no es calva, le está creciendo el cabello. Pasaron los meses. Ari empezó a crecer y su cabello también. Ahora, Ari ya tiene siete años y su cabello es largo, muy largo. Le llega hasta la cintura. Su familia nunca se lo quiso cortar, porque tenían miedo de que ya no le volviera a crecer. Les cuento algo más. Ari tenía un cabello muy difícil, porque era muy largo y se enredaba siempre con mucha facilidad. Su mamá la peinaba con un peine feroz, que más que peine, parecía un cocodrilo. Porque Ari no tenía un nudo, ni dos, sino veinte, cuarenta, cincuenta nudos. Entonces, cada vez que la peinaba, Ari gritaba de dolor. Y la mamá le decía, Basta, Ari, que solo te estoy peinando. Pero Ari no quería que su mamá la peine. Entonces, la mamá de Ari llamó al papá para que la ayudara. Él se entristeció, porque a Ari le dolía cada vez que la peinaban, ya que se formaban nudos en su cabello. El papá peinó a Ari. También le hizo doler. Una vez que terminó, se le ocurrió una gran idea. Vamos a hacerle una trenza a Ari para que no se enrede su cabello y ya no tenga nudos. Pero adivina qué. A Ari no le gustaba que le hicieran la trenza. No le gustaba cómo se veía. Sentía que los ojos se le empezaban a correr hacia las orejas. Por eso, Ari gritó y rogó, No me hagan trenza. No me gusta. Y así fueron pasando los días, los meses y los años. El cabello seguía creciendo más y más. Hasta que un día, tocaron el timbre de la casa. Era la amiga de la mamá de Ari que fue a visitarla. Y le dijo, Qué largo es el cabello de tu hija. ¿Por qué no se lo cortas? La mamá de Ari le respondió, Cuando Ari era bebé, no tenía cabello. Y nos da miedo que, si le cortamos, no le vuelva a crecer. Se rió la amiga de la mamá de Ari. Disculpa, pero ¿por qué no volvería a crecer el cabello? El cabello siempre crece. ¿Estás segura? Dijo la mamá. Sí, claro. Yo soy peluquera. Y podemos cortar el cabello a Ari ahora mismo, Para que ya no le duela al momento de peinarla. Además, estará más ordenada y limpia. Respondió su amiga. La mamá de Ari se animó. Entonces, le preguntó al papá. Él también dijo que sí. Solo faltaba saber si Ari estaba de acuerdo con que le corten el cabello. Hija, ¿te quieres cortar el cabello? Le preguntó el papá. Sí quiero, pero ¿me volverá a crecer? Dijo Ari. Sí, volverá a crecer tu cabello. Te lo puedo asegurar, porque el cabello siempre crece. Le dijo la peluquera. Entonces, sí quiero cortarme el cabello. Y quiero que esté corto. Respondió Ari. Perfecto. Voy a sacar mi tijera, porque una peluquera siempre lleva una en la cartera. Dijo la peluquera con gran emoción. Entonces, le cortaron el cabello a Ari. A ella le gustó cómo le quedó el cabello corto, porque ya no le harían doler al peinarla. Además, se veía más ordenada y podría peinarse ella misma, porque ya es una niña grande. Ari y su familia estaban muy felices. Sabían también que el cabello de Ari podría volver a crecer. ¡Guau! ¡Qué bonita historia! Sigamos con el programa. Nos toca dar el pase a una sección muy importante. Aprendemos a usar los pictogramas. En esta sección, les explicaré cómo usar la guía SAC, Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación. Para recordarte brevemente, los SAC son formas de comunicación que se pueden usar cuando su niña o niño tiene dificultades para hablar. En ese caso, ella o él necesita usar un sistema aumentativo y alternativo de la comunicación SAC. Por ejemplo, los pictogramas. A continuación, les presentaré las imágenes que pueden utilizar para comunicar ideas sobre la actividad que hemos desarrollado en este episodio. ¿Por qué mi cuerpo crece? Para ello, su niña o niño responderá con los pictogramas la siguiente pregunta. ¿Qué hemos aprendido esta vez? Pueden usar los siguientes pictogramas. Primero, muéstrenle el pictograma de yo o mí. Yo o mí. Ahora, el pictograma de cuerpo. Cuerpo. Por último, enséñenle el pictograma de crecer. Crecer. Con estos pictogramas podrán formar una respuesta. Tienen que ordenarlos de forma horizontal y de izquierda a derecha para responder la pregunta. ¿Qué hemos aprendido hoy? Mi cuerpo crece. Para saber cómo va progresando su niña o niño respecto a esta actividad, les presentamos nuestra sección, el semáforo del progreso como familia. Para que se ubiquen en una de las luces, pregúntense lo siguiente. Mi niña o niño comparó el crecimiento de las personas de su entorno. La luz del semáforo en rojo significa que está iniciando el proceso de aprendizaje. Si su niña o niño necesitó mucho apoyo para realizar la actividad, no se desanimen. La idea es que disfrute del momento y de la compañía de su familia. Sigan comentándole a diario que ella o él está creciendo, que crece más y mejor cada vez que come sano, duerme bien, hace ejercicios, toma agua y mantiene una buena higiene. Usen el tallímetro y siembren una semilla en un algodón húmedo para observar su proceso de crecimiento. La luz del semáforo en ámbar significa que están avanzando en el logro de los aprendizajes de la actividad. Sigamos. Si su niña o niño logró comparar el crecimiento de las personas de su entorno, pueden enseñarle que los animales y las plantas también crecen. La luz del semáforo en verde significa que lo lograron. ¡Muy bien! Su niña o niño comparó el crecimiento de las personas de su entorno y comprendió que su cuerpo también crece. ¡Qué bien! ¡Sigan adelante! Vamos llegando al final de este episodio de Aprendo en Casa. No sin antes presentarles a Paul con la sección de Lengua de Señas Peruana. ¡Ya quiero saber qué nuevas palabras nos tiene preparadas! ¡Vamos! ¡Bienvenido, Paul! ¡Hola, Daniel! ¡Ya estamos listos para nuevas palabras! ¡Empecemos! Mi 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 Cuerpo Cuerpo Crece Crece Más grande Más grande Ahora les enseñaré una oración sobre la actividad que han desarrollado. Mi Cuerpo Crece y Soy Más Grande Mi Cuerpo Crece y Soy Más Grande ¡Muy bien! ¡Gracias por regalarme su atención! ¡Nos encontramos en un próximo episodio de Educación Básica Especial! ¡Chao! ¡Gracias, Paul! ¡Hasta pronto! De esta manera, hemos llegado al final del programa Familias. Pero no se pongan tristes. Mañana continuamos con el aprendizaje y la diversión. Ahora sí, Moisés y yo volveremos a encontrarnos con ustedes en el siguiente programa de Aprendo en Casa de la modalidad de Educación Básica Especial. A la misma hora y en el mismo canal. ¡Tú, Paranchisca, Mamás y Cuna! ¡Chao!